El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que se confirmaron seis casos positivos de COVID-19 entre miembros de la sala de situación que tiene la Casa de Estudios como parte de los esfuerzos para combatir de la mejor manera la crisis sanitaria en Jalisco. Todos estos casos son asintomáticos y se deben al comprometido trabajo de esta sala de situación que, entre otras cosas, también participa en la realización de pruebas de detección. A los que han hecho todo este esfuerzo científico de coordinación y a la sala de situación, yo quiero felicitarlas por este trabajo y quiero, bueno, comentarles a toda la opinión pública que el día de ayer resultaron positivos en COVID los seis miembros que nos ayudan a este trabajo porque han estado haciendo muestras, porque han estado expuestos, porque han ido a los hogares de gente a tomar muestras, porque se la han jugado desde hacer diseños hasta ir a tomar muestras, ¿no? Todo el equipo de Paco Muñoz y, bueno, pues yo, Paco, ya están aislados. Entre los seis integrantes de la sala de situación que resultaron positivos al virus SARS-CoV-2 está el propio dirigente de esta sala y rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud Francisco Muñoz Valle. Y a decir del rector general, todos hasta el momento han sido casos asintomáticos y ya se encuentran en aislamiento. Además, por su importante misión en la tarea de contener y detectar a la COVID-19, el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, informó que por acuerdo entre el Consejo de Rectores propondrán que la sala de situación reciba a la presea Irene Robledo, que entrega la Casa de Estudios a los actores más destacados en el servicio social. Señal informativa, Celia Niño.